Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 52 con mi amigo Paul Wallace. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal hermano? Bien, bien, bien. Gracias por recibirme. Hombre, gracias a ti por aceptar la invitación y pues vamos iniciando con tu introducción para ahí pues empezar la plática y entrar ahí en materia, ¿no? Bueno, pues Paul Wallace es chefe ejecutivo con más de 15 años de experiencia en hoteles y resorts. Además es licenciado en artes culinarias o gastronomía por el Culinary Art School. También tiene un MBA que es una maestría en gestión de negocios por el CETI Universidad. Además es cofundador y CEO de Grupo Wallace que pues es una consultoría integral corporativa pues donde hacen consultoría para pequeñas y medianas empresas en diferentes ramas, finanzas, marketing, derechos, psicología organizacional, etcétera, ¿no? Y por último pues cuentan con un incubador de negocios que se llama Ascending que pues es un espacio que han creado para apoyar y nutrir el talento de emprendedor, ¿no? Pues mi estimado Paul, nuevamente bienvenido. Gracias, gracias. Y pues para iniciar me gustaría que fueras platicando de tu historia, ¿cómo empezaste en este rollo? ¿En qué momento decidiste emprender? Pues estudiaste, perdón, estudiaste artes culinarias, ¿no? Gastronomía. ¿Qué te impulsó o qué te inspiró por hacerlo? Y luego, ¿cuándo entré el chip para ir a cambiarte pues al tema de negocios, ¿no? Claro que sí. Pues mira, todo empezó desde... ¿Qué queríamos hacer de grandes, no? Creo que la pregunta del millón que te hace todo el mundo, ¿qué quieres hacer de grande? Sí. Para mí fue muy fácil. Siempre quise ser chef, no sé por qué. Siempre que me preguntaban, diría que voy a ser chef, voy a ser chef, voy a ser chef. O sea, desde niño. Desde niño siempre decía. ¿Por qué? No sé, si nunca me fui ni me metía. Pero había mucho la tele, fíjate. Oía mucho la tele con el Gordon Ramsay, el Kill's Kitchen y todo lo demás, ¿no? ¿Tú creciste en Estados Unidos o acá en México? No, nací en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, del pollo fried chicken, sí, ese mero. Pero fui criado aquí en Tijuana. Soy hijo de la frontera, hago fila todos los días. Sí, conozco la chinga que es. Pero sí, fui criado aquí en Tijuana. Ok. Y pues bueno, una vez que dije, bueno, quiero cocinar, ¿no? Me metí a gastro. En ese entonces pues estaba trabajando también, el de la misma mamá. No estaba trabajando en... ¿Dónde estaba trabajando? Mi primer trabajo fue la Casa de las Nueve. No sé si se acuerdan de la Casa de las Nueve. Un pequeño café hipster acá en el centro. Ok. Desde la calle 9. Me suena, sí. Desde los 15, este, verano, ahí fui como que en verdad como que le toqué el sabor, ¿no? Como que empecé a hacer cafés, empecé a meter a la cocina, que los delis, que esto, que a meserear, un poquito de atención al cliente, todo lo demás, ¿no? Me salió natural, me gustó, dije, ah, soy bueno en atención al cliente, estoy cocinando, estoy el otro. Me metí, pues bueno, ya salí de la prepa y pues bueno, dije, creo que ya es momento de empezar a meterme en el lado, pues, de gastro, ¿no? O sea, ya, ya es tiempo, porque siempre trabajé en, en, en tienda de ropa y todo lo demás. Ok. Entonces, ya cuando una vez me empecé a meter a full a, a, a gastro, pues, primero entré a la escuela, dije, pues bueno, pues vamos a entrar a la escuela, a ver qué tal. Y ya, de la misma par, estamos, este, de la escuela, el trabajo, y pues obviamente teníamos los 20, pues que era el party. Sí. Teníamos, echamos mucho desmadre, echamos mucho, teníamos de 20, ¿no? Claro. A eso vivíamos. Entonces, en mis casas, en mi casa hacía muchas fiestas, tenía un montón de gente y todo lo demás. Que ojo, eso a veces no, no, no tiene mucho de mal los detalles, digo, ¿por qué? Pasaron los, el tiempo, ¿qué te gusta? Como eso, los 24, este, fue cuando, ahora sí como que ya me pegó el chip de, ya, pues, bájale a la peda, ya, pues, bájale al desmadre. ¿Ya estaba estudiando por ese entonces o no? Sí, 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 o sea, siempre estaba estudiando, trabajando y echando desmadre. O sea, siempre he sido desmadroso, pero bien enfocado. Borracho, pero buen muchacho. Sí. Pero ya, o sea, mi cuerpo ya también ya no me lo permitía, o sea, era de que, ya, o sea, ya está muy cansado. Ok. Porque si era, soy, siempre he sido mega workaholic y siempre he sido muy autodidacta. Ok. Siempre me gusta aprender y algo que no sé, siempre ando como que detrás de ello, ¿no? Entonces, mi cuerpo me decía, Paul, deja uno de los tres. Ok. Entonces, dije, bueno, vale, vale, voy a dejar el desmadre. Ok. Y ya, y me enfoqué, me enfoqué y, pues, ya una vez que nomás era puro trabajar, pues, ahora sí que me enfoqué en lo, en puro trabajar, ¿no? ¿Ya había salido ahí del culinario todavía? Ya, ya tenía, ya estaban mis 24, 25, ya era cuando que, este, ya cambió el chip, ¿no? Era como que, ok, ya, ya vas a estar de la escuela, ya vas al desmadre, ya, ¿cuál es tu enfoque, no? Ya estás chambeando, ¿cuáles, cuáles son los pasos, no? Porque, porque yo nomás estaba trabajando en cocina, ¿no? Yo me metía en pura cocina, pura cocina desde ser cocinero hasta ser chef, hasta ser chef uno, desde ser sous-chef, desde el chef de partida y así sucesivamente, ¿no? Esa es mi carrera Godín, por así decirlo. Ok. Y, de la misma manera, siempre también he sido ese lado emprendedor, siempre me surgió el lado, pues, ahora sí como que tedólogo, ¿no? Ver, ver dónde puedo agarrar, este, feria de mi mismo rubro. Ok. Entonces, de mi mismo lado empecé a hacer, pues, banquetes, empecé a hacer cenas privadas, mi patio lo convertí en un, en un party, este, espacios para fiestas también. Ok. O sea, empecé a usar diferentes, este, pasivos, pues, para ir generando también. Claro. O sea, de la misma manera que vamos trabajando, es importante usar lo que vamos aprendiendo, pues, aplicándolo en la vida real, ¿no? Bueno, ya una vez que voy subiendo los rangos, este, de, ahora sí que de ser chef, pues, ya me encontraba en posiciones más altas que, pues, necesitas un poquito más de herramientas, este, más, más complicadas. Ya necesitas saber de administración, ya necesitas saber de finanzas, ya necesitas saber, ahora sí como que, de liderazgo, porque ya estás operando grandes cantidades de, de personas. Necesitas saber de recursos humanos. Entonces, se ocupa saber una embarrada de todo, ¿no? Claro. Y, pues, bueno, ahí voy a ir otra vez a autodidacta y a estudiar y todo lo demás, y me, me encanta. Y, de la misma manera, las personas, mi negocio fue como que más de boca en boca, porque comencé como consultor gastronómico, y me enfocaba nomás en gastronomía, pues, pues, esa era mi, mi, mi fuerte, ¿no? O sea, eso lo empezabas ya desde los 24 que trabajabas y tal. O sea, chambeabas en los restaurantes, y al mismo tiempo, hey, Paul, pues, tú que eres bueno en la gastronomía y... Ayúdame a echar los tacos, esto y lo otro, sí. Yo era ese amigo el que le podía la ayuda. Sí. Y, pues, siempre me, siempre me ha gustado ayudar a la gente, o sea, siempre es bonito regalar información y ver a tus amigos o ver a otras personas que también la, también la, 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 la logren, ¿no? Claro. Claro. Entonces, eso para mí es como que la mayor recompensa, ¿no? Hay veces que ni siquiera les cobraba, y es como que, no, güey, mira, haces esto, esto. Mira, yo te hago un menú, güey, no me saqué de la cara, ¿no? Sí. Entonces, yo una vez como que dije, bueno, pues, ya, ponte, hay que también hacer feria de esta mano, porque ya también era mucha gente en la que te, te pedían, ¿no? Claro, ¿no? Y al principio, pues, me imagino que lo haces por gusto, porque... Por gusto, por experiencia también, porque una cosa es trabajar, otra cosa es que en verdad ya nomás dependan de ti tus, tus pensamientos y tu manera de trabajar para que esa, 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 esa empresa que te está contando, contratando, funcione. Claro. Porque una cosa es, este, jugar con el dinero de los demás de una empresa que te están pagando, a jugar con una persona privada, este, que se la está jugando y está jugando su sueño, está jugando su feria, le invirtió, le está echando ganas. Y está confiando en ti como profesional que tú estás diciendo que eres, a que la rompas y que entre los dos la saquen adelante. Claro, ¿no? Y eso es una gran estrategia también para validar tu producto, ¿no? Aunque lo haces por gusto y todo, pero, pues, primero, ¿quiénes son, pues, tus camaradas los que dicen, hey, te quedó bueno, ¿sabes qué? La neta no me gustó y, pues, tú ya vas mejorando y mejorando y, como bien dices, ¿no? Ya que llegas ahora, sí, este, pues, con una empresa más formalizada, más profesional, pues, como acabas de comentar, ¿no? Ya no están jugando, ahí es, pues, ahí es de que bocas cuesta, ¿no? Te cuesta, tío, le cuesta a tu cliente, pero a alguien le va a costar. Sí, pues, esos fueron como que mis 20, ahora sí como que solificar y perfeccionar mi estrategia, mi método de vida, mi metodología de trabajo, de cómo he compartido tantas experiencias y ahora es como que embutirlos, ¿no? Mis 30 son un poquito más diferentes, ya son un poquito más maduros, ya son un poquito más de experiencia, pues, ahora sí ya estoy trabajando a nivel ejecutivo, trabajando a nivel corporativo con empresas. Digo, ya llevo, ya voy para 5 años trabajando ahora de consultor corporativo para grandes empresas, lo que es Hyatt, lo que es Marriott y, en este caso, ahorita estoy con Hilton. Hacía consultorías para las 3, así empecé, pero hasta que, pues, ahora sí como que Hilton dijo, a ver, véngase para acá, hijo, se lo está rompiendo, este, te ofrecemos nomás nosotros nuestros bits, este, pues, otro mejor salario. Tienes 34, ¿verdad? 34, sí. Ok, entonces a los 29 empezaste ya como... Ya, con el feeling. Ok, el rey ejecutivo. Sí. Entonces Hilton te invita a... Te invita y, pues, ya los últimos, que son 2 años, 2, 3 años, este, he hecho puro Hilton. Ok. Los últimos 2 chambas que estuve, acabo de venir a Hawái, pues, que es lo que estamos hablando. En Hawái, pues, bueno, les superé el mayor, ahora sí, de revenue que hace de todo Hilton, este restaurante, que estamos hablando de 15, 20 millones. Entonces, ya te imaginarás el, ahora sí, como que la masa de personas que vienen a cada, cada día. Sí, 15 millones de dólares. De dólares, estamos hablando de dólares. De dólares, ok. Entonces, son grandes operaciones las que ya manejamos, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues, ahora sí como que la expertise ha cambiado también. Este, una vez que yo me di cuenta que, pues, ahora sí que todas las empresas son lo mismo y lo único que cambian es, o de producto, o de servicio, pero finalmente es la misma estrategia, es el mismo modelo de negocio. Sí. Pues, yo ya pude, yo ya supe que pude ayudar a más gente. Ok. ¿Cómo, cómo es trabajar por un corporativo tan grande? O sea, no sé si tiene muchos lineamientos, muchos procesos. O sea, ¿cómo es esa experiencia y cómo eso tú lo vas aplicando también, pues, a lo mejor, este, pues, ya la empresa que creaste de consultoría, ¿no? Claro. Es, es un reto, es un reto porque cada posición que voy adquiriendo, pues, es algo nuevo que normalmente siempre que veo una posición más alta, pues, yo no he tenido esa experiencia, pero yo sé que puedo con esa experiencia porque sé que lo puedo aprender rápido. Sí. Y cada rol que entro, pues, es una experiencia nueva para mí y me gusta porque ya tienen todos sus procesos, ya tienen todos sus sistemas, ya tienen toda la delegación ya lista, entonces son, son cosas muy padres en la parte de arriba. O sea, pero, obviamente, la parte de arriba tiene muchos de, este, ahora es como que de rúes, ¿no? Ok. Que son los diferentes hoteles, son los diferentes hoteles que la misma, la misma empresa compra. Entonces, tienen que estar estornarizados a la misma marca que es Hilton porque es un managing, este, ahora es como que el brand. Sí. Y son los administrativos que controlan la empresa. O sea, ¿cómo se llama tu puesto exactamente dentro del grupo Hilton? Exactamente, este, Corporate Chef. Corporate Chef. Sí, soy Chef Corporativo. Ok. En el sector de Task Force. Y básicamente, ¿cuál es ahí la misión? La misión es operar, abrir, abrir restaurantes, este, manejar, contratar, este, ahora sí como que depende del rango. Exacto. Exacto. Eh, cubrimos desde F&B Directors, que es ahora sí como que manejar toda la rama de, de, de gastronomía y de bebidas. Sí. De lo que es el F&B. Y también he sido también chef ejecutivo que me encargo nomás de todo lo que es toda la estructura gastronómica. Ok. Y, pues, decido dónde nos vamos a ir, este, ahora sí como que yendo al futuro, ¿no? Sí. Somos los que tomamos la decisión también de lo que son los menús, los, las contrataciones de los chefs. Este, nos aseguramos que también hagan sus tastings, este, correctamente y, pues, que tengan el, el mismo liderazgo que estamos buscando en la corporación. O sea, que el, que todos trabajen bajo la misma, ahora sí como que empresa, ¿no? Ok. Porque ahorita me platicabas, solamente a ti te mandan a un establecimiento de los Hilton para, para, digamos, ajustar llaves, ¿no? Sí. Por así decirlo, o sea, porque algo está fallando o porque hace una implementación o en qué consiste todo esto. Eh, son contratos ya sea de un mes, eh, cuatro meses, hasta ocho meses. Puede tomarte la tarea que, que estás designado, ¿no? Ok. En este, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo, eh, Del Coronado. Estuve aquí en Del Coronado. Les abrí dos, dos, este, restaurantes. Ok. Eh, me dijeron, hey, ¿qué onda va? Necesitamos que alguien vaya a abrir unos cuantos restaurantes, este, a San Diego, ¿no? Bueno, va. Eh, era para verano, del, del, verano pasado, eh, les abrí, este, un food truck, bien padre, bien bonito. Y, pues, les hice todo, ¿no? Desde menú, costeo, este, contratación, ahora sí que el entrenamiento de todo el staff y la operación de, de la supervisión, ¿no? Ok. Eh, ya me iba a ir y me dijeron, nos gustó tanto tu chamba que nos queremos que, que abras el, el siguiente. Bueno, también les abrí lo que es, no sé si han ido a patinar en, en el hielo del, ah, pues, todo eso, esa operación, este, yo la, la, la supervisé y todo lo demás. Y, pues, también abrimos ahí la, la parte de comida, este, la supervisión y, pues, la ejecución. Y, pues, igual, así normalmente ya se acaba la chamba, me mandan al siguiente hotel, este, y, pues, está padre porque, pues, es una manera, eh, para todos, para todos ustedes chefs que no quieren seguir trabajando en un restaurante. Hay esta oportunidad que se llama Task Force, que puedes viajar, eh, la empresa normalmente te paga todos los viáticos, te paga la estancia y la comida, ¿no? Entonces, es, es muy cool para, para viajar y para aprender. Claro, mucho más dinámico, ¿no? A la, sí. A la, a la actividad tradicional. A la actividad, no es tan repetitivo y ahora sí como que si, si en verdad eres alguien que, que le gusta, ahora sí como que eres muy problem solver. Ajá. Este tipo de, 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 de trabajos son para ti porque nunca sabes qué es lo que te, que te espera en el siguiente, ahora sí que Task. Claro. Está padre, ¿no? No, súper interesante, Pau. Eh, platícame ahora de Grupo Wallace. ¿Cuándo empieza? O sea, ¿en qué año? ¿Cuál fue ahí la chispa que dijiste? Órale, pues, ya estoy listo porque, pues, ustedes dan servicios corporativos, ¿no? Y al fin del día, pues, uno no es experto en todas las áreas. ¿Cómo, cómo le haces para, eh, pues, para lograr esto, ¿no? Ya, ya, déjate cuento, empezó con lo de gastronomía, ¿no? Ok. Entonces ya una vez que, que, que empecé a hacer, pues, bueno, ayudando uno que otro, dije, bueno, vamos a trabajar con el branding porque ya empezaba, pues, a saber un poquito más de, de marketing y todo lo demás, ¿no? Eh, hice mi, hice mi branding, hice mi marca y empecé a trabajar sobre ello. Este, te digo, primero empezó como de gastronomía hasta los 30. Hasta los 30 ya fue cuando, pues, te digo que, que empecé a, ahora sí como que a meterle un poquito más de coco acerca de a quién puedo ayudar. ¿Quiénes son, quiénes en verdad son mi, 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 mi target, mi buyer? Y, pues, bueno, puedo ayudar a todas las personas porque es el mismo negocio, lo único que cambia es de servicio o de producto. Claro. Entonces voy a cubrir todas las áreas necesarias de ese emprendedor. Yo sé, de primera mano, que nosotros como emprendedores no, no lo sabemos todo, pero quisiéramos saberlo todo, ¿no? Y de ahí viene la, la, la palabra todólogo. Somos todólogos. Sí. La hacemos de Tokio, ¿no? Sí, tienes que embarrarte un poquito de todo, ¿no? Sí, para saber bien tu, tu empresa, bien tu negocio. Pero, obviamente de ahí, pues, tienes que pasarte al, al, al siguiente, este, ahora es como que ponerte tu siguiente sombrero, ¿no? Sí. Tienes que saber, tienes que seguirte nutriendo, tienes que saber de delegaciones, tienes que saber de sistemas, tienes que saber de finanzas, bueno, bueno. Entonces, hay un montón de, de, de cositas que uno como empresario necesita saber. Sí. Y, y, y normalmente los emprendedores hacemos algo, hacemos un emprendimiento por alguna pasión. Correcto. Porque nos gusta, porque queremos enseñar algo, porque somos buenos, tenemos un talento y queremos, ahora sí, como que facturar de ese talento, ¿no? Pero, lo que no saben es que, no nomás es ese talento lo que se tiene que enfocar, sino que, en lo que es alrededor de ese talento. Lo que son los otros departamentos que hacen que esa empresa pase de una empresa chica, una empresa mediana, y de esa mediana pase de esa grande. Claro. Claro. Por eso sabemos que, pues, no todos los emprendedores, no todas las personas trabajan solas. Yo me di cuenta que en el momento que yo no puedo hacer todo solo, dije, ok, ocupo ayuda. Y, ahí fue cuando empecé, ahora sí que, pues, a contratar gente, a contratar gente, y, pues, ver, primero fue como que de ayuda, ¿no? Para que me alivianaran un poquito la chamba de administración, ok, hazme esto, 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 el otro, ¿no? Ya una vez que dije, ok, voy a transformar esa empresa gastronómica en una empresa, ahora sí que, integral, una empresa donde pueda ayudar en todo sentido. Necesito a los mejores de los mejores. Claro. Entonces, ahora sí como que ahí fue mi, mi headhunting, este, en el mercado, y, pues, me fui. Me fui contra de las personas que yo creo que son de los mejores de su rango, de su capacidad, que también ya he tenido empresas. Contraté, hice, me asocié, y también tengo alianzas estratégicas con esas personas. Ok. Entonces, pude cubrir todas las necesidades que busca un emprendedor o una empresa para poder, este, pasar al siguiente nivel. Yo no nomás quiero pintártelas y ayudarte. Yo quiero que, en verdad, estés constituido y que, en verdad, tengas todas las bases para que puedas subir. O sea, ¿cómo le haces para empatar todo esto? Porque me imagino que ese es uno de los grandes retos, ¿no? O sea, empatar todas las áreas. Imagínate que van, pues, las personas que trabajan contigo, que tienes, vamos a decir, un experto de cada área, ¿no? Y van a una empresa. ¿Cómo es toda esta consultoría desde que llegan? O sea, el proceso del día a día. ¿Cada uno se va metiendo a cada departamento? ¿O todo es con el CEO de la empresa? ¿O qué onda? Somos como doctores. Ok. Hacemos consultas, que es como que tu one-on-one. Ok. Vemos qué es lo que te duele y te hacemos una asesoría personalizada. Ok. Todas las empresas son diferentes y a cada persona les duele algo diferente. Ok. Que, al final de cuentas, hay veces que viene siendo lo mismo. Sí. Pero necesitamos primero empezar por lo que tú crees que te duele, ¿no? Ok. Una vez que tú nos digas qué es lo que te duele, vamos a evaluar todos sus departamentos, claro. Si es así que lo decides, porque pues tenemos también un paquete, ese ya es el otro paquete que ya nos metemos y evaluamos y todo lo demás para poder crecer. Normalmente eso ya son para empresas medianas que quieren pasar a grandes, que ya son un poquito más constituidas. Pero para las empresas chicas que quieren pasar a medianas, pues sí les hacemos un estudio un poquito más personalizado, qué es lo que te duele y ya te conforme eso, pues ya te hacemos tu personalización de diagnóstico. Ok. Y ya que hacen el diagnóstico, ustedes también lo arreglan, lo ejecutan o nada más como que, ah, pues mira, puedes mejorar esto y lo mejoras así, así o ustedes entran y lo mejoran por ellos, ¿no? Hacemos las dos. Ok. Hacemos las dos, pero es primero conveniente porque uno es este consultor y el otro es asesor. Ok. Porque uno te dice y el otro te dice cómo hacerlo, te va de la mano. Sí. Este, todo depende también del servicio que quieres. A lo mejor nomás necesitas un asesor que te esté diciendo, hey, deberías hacer esto por acá o dale por acá por mi conocimiento o mi network. Me dicen que a lo mejor es mejor que le des por acá, ¿no? Este, eso también, eso también pasa. Entonces digo, todo depende de dónde estás. También si tienes el capital para que contratar un equipo externo y ahora sí como que cubramos todas sus necesidades, porque pues esos somos, somos los departamentos que les hace falta. Claro. Sí, no, y muchas veces también simplemente una segunda opinión, ¿no? Porque también uno que está todos los días aquí, este, o sea, como que uno se cicla y de repente se nubla, ¿no? Y no ve, entonces necesitas que llegue alguien de fuera y te diga, oye, pues yo lo estoy viendo ya con otros ojos y tú, ah, sí, es cierto, como no lo vi, ¿no? Y no es para lo mejor porque sea algo complicado, simplemente porque uno está así nada más. Esa, está mega enfocado. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho con los todólogos porque, te digo, hice esta metodología que se llama de todólogo a fundador exitoso. A ver, platicamos. Son los, son los cuatro sombreros que ahora sí que todo todólogo se tiene que poner para poder ser un, un fundador exitoso. Ok. El primero sombrero es de todólogo autoempleado. Ahora sí que el todólogo es quién eres, qué habilidades tienes, cómo puedes monetizar de tus habilidades, cómo vas a aprender lo que no sabes y cómo te vas a hacer expertise en lo que sabes, ¿no? Ok. Dejarte ahora sí como que tus chaquetas mentales y poderte transformar. Es un, ahora sí como que es un listado de, de, de cosas que, que te hacen la autovaluación. Un poquito más es exacta y ahora es como que te preguntas desde el, el quién soy, cuál es mi, 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 mi viaje, cuál es mi meta de vida. Sí. Entonces, ahora sí que si tienes tu meta de vida, suéñalo, escríbelo y ejecutalo. Ok. Creo que eso es, 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 es básico, ¿no? Te pasas de autoempleado a dueño de negocio. Uh-huh. Tienes que aprender las bases, qué tipo de modelo de negocio es para ti, qué tipo de persona eres, qué tipo de, de, de valores le vas a dar a tu empresa. Tienes que saber de delegación, tienes que saber ahora sí como que de procesos, tienes que saber también de finanzas, one-on-one, ¿no? O sea, tienes que saber de sueldos, tienes que saber de nómina, tienes que saber de marketing, one-on-one, tienes que saber cómo, cómo vas a vender. Hay dos cosas muy importantes de cada empresa, las ventas y el marketing. Uh-huh. Anda la mano. Correcto. ¿No? Entonces, tienes que pasar, tienes que saber todo eso. Y luego te conviertes de dueño de negocio a emprendedor visionario. Uh-huh. ¿No? Ya que eres, este, hombre de negocio, ya sabes, este, correr tu empresa, ya sabes delegar, ya sabes todo. Ahora, tú tienes que convertir en ese emprendedor visionario de cómo vas a sacar los pasivos y sacarle el mayor fruto a tu, a tu negocio. Uh-huh. ¿No? Ya tienes que pensar diferente, ya tienes que, ahora sí como que nutrirte de, de más información y ver cuántos pasivos le puedes sacar, ya sea en tu nicho o ver diferentes nichos a lo mejor que, que puedan hacer sinergia. Uh-huh. ¿No? Siempre, nunca, siempre tienes que estar en constantemente evolución. Ok. Y te pones la última, que es de, de, de visionario a fundador exitoso. Ahora sí que aquí tienes que ser transparente, tienes que ser un líder, tienes que liderar, por ejemplo. Uh-huh. No eres un buen mentor, entonces no estás ahí, no te has puesto ese sembrero. Sí. Oye, me encantó esa, esa metodología, ¿cómo le llamas, dices? De todólogo a fundador exitoso. De todólogo a fundador exitoso. ¿Cuánto tiempo crees que, que lleva a recorrer estas etapas? Uh-huh. O sea, entiendo que a lo mejor puede haber mucha varianza entre una y otra, ¿no? Pero, así, un promedio, porque eso es bien cierto, ¿no? Todos empezamos, pues, haciendo todo, ¿no? Y como bien decías, pues tienes que saber un poquito de todo, y a lo mejor en algún momento creo que te tienes que embarrar de todo, eh, porque ¿cómo le vas a exigir? No sé, si contratas a un mercadólogo, ¿cómo le vas a exigir? Si tú no sabes, ni siquiera sabes que estás buscando. Ajá, ni siquiera sabes que exigirle, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cuánto crees que le toma a alguien recorrer toda esta metodología, ¿no? En promedio. Pues, mira, a mí me tomó 10 años, ahora sí como conformarla, y ha sido sacrificio, ha sido disciplina, ha sido ahora sí como que constantemente educándome, hay que ser muy autodidactas. Ok. Este, tienes que dejarte guiar, búscate mentores, búscate personas que ya la han rompido, júntate con esa raza, porque algo se te va a pegar. Sí. Algo se te va a pegar. Y, nunca pierdas los pies del suelo. Ok. Siempre hay que ser este, muy, 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 ahora sí como que open-minded, pero también tienes que estar en la tierra. Sí. Fíjate, 10 años, ¿no? Es súper importante porque, de repente, pues, las personas quieren resultados de un día para otro, ¿no? Ah, no. Ay, ya llevo tres meses. Ay, no, qué difícil, ¿no? O sea, ¿cómo es este proceso de que, pues, las cosas cuestan por más que quieras, ¿no? O sea, no se van a dar de un día para otro, ¿no? No. No. Es imposible que se dé para un día para otro. Pero el proceso, amen el proceso, el proceso es lo que te hace, el proceso es el que te convierte en la persona que vas a ser, en la persona esa que te imaginas que vas a ser en el futuro. ¿Cómo crees que vas a llegar a ser esa persona? Es un proceso. Claro. Este, entonces, pero te la tienes que creer. O sea, si vas a ser esa persona, créetela, empieza a actuar como esa persona que quieres ser y todo va a surgir. Todo va a ir fluyendo. Y todo va a ir fluyendo. Es un efecto dominó, hermano. Con que tú pongas la primera ficha, todo se va a ir yendo. Pero tienes que estar bien enfocado en la meta. No te distraigas. Lo que es, este, mujeres, lo que es el dinero, lo que son las drogas, lo que es el party. O sea, créeme que no todo lo vale. Hay que hacer esos sacrificios. Yo tengo este dicho que es los sacrificios cortos por las recompensas largas. Ok. Soy muy creyente de eso. Porque hasta la fecha lo sigo haciendo. Yo he sido muy, pero muy, este, dedicado en eso, en esos sacrificios. Porque yo sé que al final de cuentas, pues vamos a poder tener esa recompensa. Y vamos a ser todos a gusto. Sí. Estamos jóvenes todavía. O sea, toda la gente se cree que es que ya estoy bien viejo. Es que ya, güey. O sea, el otro del fried chicken, a los cuantos años no fundó este Kentucky Fried Chicken. Ay, viejo. 62, 72, ¿no? O sea, hay muchas historias como las de él en el mundo. O sea, nunca es muy, muy tarde como para empezar. El pedo es empezar. Sí. El pedo es empezar y ejecutarlo. Sí. Porque si no, pues ahí sí. Sí. Te va en el olvido. Y mantenerte constante, ¿verdad? No tirar la toalla antes de tiempo. No tirar la toalla. Porque nunca sabes cuándo. Estás como que al primer paso como decir, ya, ya la armé. Es correcto, hermano. Tom, muy bien. Quiero que me platiques ahora de Ascending, ¿no? Porque no sé si es un proyecto que ya estás ejecutando o que estás trabajando en él o si ya inició hace tiempo. ¿Qué onda? Cuéntame de él. Es el bebé. Sí. Fíjate que la incubadora Ascending es ahora sí como que mi bebé. Ok. Es la recopilación de todos estos años. Ok. Te voy a comentar una, te voy a platicar una historia rápidamente. En la cuarentena, pues, todo el mundo está en la cuarentena, ¿no? ¿Qué hicimos en la cuarentena? Pues, nos mandaron a nuestras casas. Están ahí. Este, nos mandaron a nuestras casas y, pues, obviamente, y más al sector de gastronomía y de hoteles y todo. Pues, nadie estaba yendo. Claro. Una vez que, pues, nos mandaron a nuestras casas, pues, no tenía que hacer. Andaba entre, con el arco, andaba con la maca, estaba con mi perrito, este, Chloe. Y ya me estaba desesperando. Dije, ya, ocupo hacer algo, ya. No, 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 no me puedo quedar quieto. Sí. Soy de esas personas que nomás no puedo estar quieto. Vi mucho el internet, vi mucho el internet. Y cómo es que todas estas personas están haciendo un montón de feria. Que pica la CAI, que pica la CAI. Y que yo te voy a hacer ganar que cinco mil a la semana. Que esto, que lo otro. Pues, estaba dando el mega boom, por lo menos en Estados Unidos. Los infoproductos, marketing por afiliaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, no sé, en mi tiempo libre, pues, no estaba haciendo nada. Me puse a, a lo que hago mejor, aprender. Estoy muy a, como les digo, súper muy autodidacta. Y dije, bueno, pues, me voy a engranar en el tema este de, de marketing digital. Y el tema de los negocios digitales. Entonces, ahí fue cuando, ahí voy de, como, guarda en tobogana a meterme a los negocios digitales. Y me pareció una manera de hacer dinero. Una manera de, de ver una estructura de negocio tan diferente a lo que es una estructura de negocio física. Y, pues, uno que es experto en, ahora sí, como que el modelo es de negocio y demás. Pues, es como que, como juguete nuevo, ¿no? Y ya, pues, ahora sí que te voy a decir que me gasté. Yo creo que todo lo que me dio, nos dio el gobierno en, en puras clases de, y masterclasses. Y todo este conocimiento que, pues, te están vendiendo, ¿no? Hubo un programa en especial que se llama Legendary Marketer. Ok. Donde, eh, me enseñó a hacer tiendas en línea. Ok. Entonces, dije, wow, es, es muy fascinante la forma de cómo te lo está explicando, la forma de cómo están los videos, la forma de cómo estás bloqueando los días. No sé, y, no, y ya me empezaron a, a surgir un montón de ideas. Eh, me puse a vender su producto. No te digo que, gané por lo menos unos 50 mil, este, dólares. ¿Vendiendo el producto? Vendiendo el, el puro producto este. Y era low ticket, era como de 20 dólares, algo así. Ok. Este, pero, pues, dije, bueno, ahí me, me puse a grabar y toda la onda. Y mercadé, mercadé mucho a, a, pues, el norte de lo que es California y a esos lados, ¿no? O sea, eso era, no sé, un programa que alguien más hizo y tú lo vendiste. Ajá, era un, era un, era un producto, era un producto de alguien más. Ok. Entonces, trabajando por lado de, como marketing de afiliado. Ok. De que me pagan por promocionar el, el negocio de alguien más, ¿no? O sea, te pagan por cada persona que, que comprara el, el servicio, así, ellos te dan una comisión. Ya. Y así estuve, así estuve toda la cuarentena y, pues, los assets, o sea, ya ni, ni le movía. Y, pues, o sea, seguían vendiendo porque, pues, era automático. ¿Y eso lo hacías como bajo tu marca personal o qué? No, 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 este, creo que había empezado The Mexican Viking. De ahí surgió The Mexican Viking y todo lo demás. Ok. Este, un, un amigo me dijo, es que, mi papá es, este, un güero, este, Grandopteca, escocés. Ok. Y, y, y americano. Y me dicen, es que eres un Mexican Viking. Dije, bueno, soy The A.I. Mexican Viking. Y bajo ese nombre le empecé a dar. Ok. Y me enfoqué mucho en latinoamericano, este, que hablaba español, inglés. Y, pues, ya hablar, se las tiraron en español. De que, oye, si quieren un extra, ahora sí como que pasivo, pues, chequense a este, a este vato, bla, bla. Les va a gustar y, y, pues, sí, mucha, mucha raza se cayó, mucha no. Pero, pues, bueno, ahí se, se fue. Ya no, ya no tenemos mucha importancia porque las ventas bajaron. Este, ya el programa, pues, ya no es tan, tan bueno. O sea, es lo mismo, ya hay programas más actualizados. Ok. Ya hay programas más, este, diferentes, ¿no? O sea. A mí se me prendió el foco de, dije, ok, porque, ¿dónde, dónde puedo aprender más acerca de, de todo esto que estoy escuchando? De copywriting, de, de marketing, de afiliación, de toda la inteligencia artificial que estaba saliendo. Porque también estaba saliendo que ChatGPT y todo lo demás. Eh, ChatGPT es mi asistente favorito. Lo amo también. Es bajo, con otras, con otras, este, plataformas. Eh, ahorita estoy usando Sintesha para, para hacer, este, cursos también. Son cosas muy interesantes que, pues, antes ni, ni, ni soñabas de que, que pudiera abrir, ¿no? Sí, nos revolucionó todo eso. Sí. Sí. Entonces, pues, bueno, dije, ok, tengo una metodología, voy a hacer otra metodología. Ajá. Entonces, hice la metodología de que se llama, de todólogo, emprendedor esta digital. Ok. Ahora sí como que te doy el paso a paso de pasar, de que puedas pasar tú, ya sea como persona física, o como artista, o como empresa, para que puedas emigrar a, a lo digital. Ok. Ahora sí como que te doy un breakdown, one on one, desde qué es el, el marketing digital, desde qué son pasivos, desde qué son los embudos de venta, desde qué son los storytellings, desde todo este tipo de información que tú necesitas saber para poder hacer estrategias un poquito más congruentes, un poquito más, este, efectivas. Ahora sí como que también te enseñamos desde SIO, el CEM, todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que la información es tan importante para la gente hoy en día, que no he visto a alguien que se haya, que se haya aventado algo tan completo que digas, ok, no quieres estudiar algo, dedícate a un negocio digital. O tienes un arte, o quieres explotarlo y lo quieres, ahora sí como que transmitir en el mundo y ganar pasivos de tu arte, te voy a enseñar, este curso es para ti. Ok. ¿Y Ascending es ese curso? Y Ascending es ese curso. Ok. Va a ser una suscripción que vamos a hacer todo, va a estar, va a estar toda esta información cubierta, eh, por expertos, by expertos, con experiencia de expertos. Ok. Y demás, va a ser bastante cool. Ok. Lo, lo vamos a empezar con una sección de podcast. Ok. Donde, donde estamos transmitiendo y hacemos como que un breakdown de los temas. Ok. Y estamos ahora así como que cada invitando, cada invitado es un experto en el, en el tema de ahora así como que vamos a hablar, ¿no? Entonces, de cómo es que nuestra metodología sí vende, porque pues mucha gente se queda con el de que pues que es humo, que no vende, que sale. No es humo, es cosas que venden, son cosas ahora así como que medibles, vienen de expertos. ¿Cómo puedes, perdón, cómo, cómo puedes comprobar ahora, como bien dices, o sea, hay tanto, pues tantos personajes que salen todos los días, que por venderte humo, o sea, es muy fácil hacer que, que tú me compres algo porque estoy prometiendo algo. Claro. O mis expectativas son muy altas, eh, que le damos a los usuarios pensando que si compras este curso ya te va a ser millonario, ¿no? Claro. O si, si compras esto, pues ya vas a tener esta solución y casi, casi es como una garantía, ¿no? Como se vende. Eh, o sea, ¿cuál sería ese valor agregado? Ese diferenciador. Ajá, que tú les digas. La personalización. Ok. Mucho, mucho de las otras personas y muchos de los otros cursos, sí, te enseñan a lo mejor lo teórico y, y por qué, y el por qué funciona. No te enseñan y te van de la mano y te, y te, y te nutren de que esto lo puedes aplicar para esto, esto y el otro. Obviamente la primera etapa es este, pues llenar a la gente de información. Claro. Es información gratis que ahí está, lo vamos, lo vamos a compartir desde YouTube, que lo pueden compartir gratis, que la primera metodología la vamos a estar subiendo hasta a continuación en, en, en YouTube y todas las plataformas. Ok. ¿Por qué? Porque, porque es información gratis. Claro. Simplemente yo nomás coleccioné lo que a mí me sirve. Sí. Lo que yo he puesto de experiencia y lo que yo he usado en experiencia en otras empresas. Sí. Lo mismo estoy haciendo con esta metodología de, de, de marketing. Son metodologías que funcionan porque son probadas por otras empresas. Las aplicamos también a otras empresas que funcionan y tal vez no tengamos las empresas personalmente, pero créeme que van a ser mucho más ferias siendo el número dos. O el número tres o el número cuatro que siendo el número uno. Entonces, no sé si en la mente de que si no eres el número uno de tu empresa, no, no vales. Claro. No. Hay veces algo que se llamamos sociedad estratégica, ¿no? Somos los socios estratégicos que normalmente aconsejamos a diferentes CEOs para que puedan tomar la decisión ahora sí como que más concreta o darle más opciones, por así decirse, ¿no? Ok. Entonces, básicamente es una incubadora donde ustedes van a llevar de la mano para obtener el resultado. No, sí. Ok. Y este, y una vez estando ahí en la incubadora, pues vamos a hacer desde eventos, vamos a hacer este, ya más grandes presentaciones ya en vivo, este, workshops, cosas más grandes. Es más que nada para, pues, hacer nuestra comunidad. Claro. Entonces, eso es lo que queremos regalar para Tijuana, para Baja California, esa información gratuita porque no hay una, ahora sí que no hay ninguna carrera de emprendedurismo, no hay nadie que te diga de la mano de que, hey, si quieres dedicar a esto, esos son los secretos que normalmente se tienen que hacer. Y si en verdad quieres hacer esto, te sugiero que los hagas y los aprendas, porque si no, pues, tú y yo sabemos que no la van a armar. Sí, sí, no es nada más. No es una información. Claro, claro, es todos los días, este, trabajarle un poquito y un poquito y un poquito, ¿no? Bueno, Paul, también me comentabas, bueno, lo leía por ahí en tu semblanza, que para ti ha sido algo que te ha ayudado bastante en tu día a día como emprendedor en el tema de la ley de Pareto, que es del 80-20 y la regla 3-3-3. Quiero que me platiques, pues, para los que no saben qué es cada una y en qué consiste y cómo la aplicas y cómo es que eso te ha ayudado a ti, pues, a consolidar a lo mejor tus proyectos, ¿no? Ya, pues, bueno, las dos las he usado en diferentes puntos de mi vida. Te platico el 80-20 de la ley de Pareto. Usamos el 80% de nuestros ingresos para auto-evaluaciones, para auto-crecimientos, para inversiones, para poder crecer. El 80% de ese dinero es para crecer. Ok. El otro 20%, pues, es para sobrevivir, ¿no? Ya si tienen hijos, pues, que para su manutención, si tienen su renta, pues, para su renta, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente les estoy hablando a la gente que, pues, ya está ganando un poquito más y ya son un poquito más avanzados en su carrera, ¿no? Sí. Donde se pueden dar y no tengan también la responsabilidad. Porque, les recuerdo, yo lo mal estoy compartiendo de mi punto de vista y de mi lado, ¿no? Porque yo creo que las situaciones de cada persona es diferente. Claro, sí, porque hay alguien con salario mínimo que mantiene una familia, que paga la casa o lo que sea, pues. Claro, o sea, yo te estoy hablando de un hombre soltero, de una persona que tengo un hijo, obviamente tengo mi responsabilidad. Pero, pues, no tengo familia, no tengo algo que me, como que me pegue, ¿no? Entonces, a lo mejor este consejo es para esa persona soltera, ya sea hombre o mujer, que sí pueda. Claro, o simplemente cualquier emprendedor, ¿no? Que ya esté en un estatus donde, pues, sus ingresos le permiten, ¿no? Sí. Entonces, mantengan ese enfoque en, yo les aconsejo, si están haciendo dinero, usen esta estrategia, el 80-20. Sigan usando ese 80% para sus inversiones, para seguir creciendo, porque todavía no han encontrado ese éxito. Apenas ahí la llevan. Ok. Entonces, esa misma metodología, pues, la apliqué en mis 20s y me sirvió mucho, en especial mucho en cuando dejé la fiesta atrás. Ok. Porque me ayudó mucho a enfocarme y, pues, si no tenía, pues, ya no lo tenía, porque, pues, ya me lo había gastado. Entonces, ya era un poquito más imposible para la persona que normalmente, pues, tiene dinero ahí extra y, ¿qué es lo que haces? Me lo voy a gastar, ¿no? Y no es lo mismo gastar harto en cerveza, en una botella, en un antro, que en un curso de marketing que a lo largo le puedes sacar este provecho, ¿no? O sea, un retorno. Tienes que pensar de esa manera, porque mucha gente dice, ay, güey, es que no me lo voy a gastar, o sea, mejor me puedo ir de peda con mis amigos, ¿para qué me lo voy a gastar en el curso? Claro, una consultoría. A una consultoría. Un financiero o alguien que te pueda nutrir, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ese es el consejo que yo les doy con el 80-20, de cómo yo lo apliqué y cómo es que me ha hecho un poquito más disciplinado. Ok. Y más enfocado en mi meta de vida. Porque, pues, sí, siempre hay distracciones y todo lo demás, pero si estás apegado a tu 80-20, lo más seguro es que no te puede alcanzar para esas distracciones. Claro. Entonces, pues, esa es una manera también de autosabotearte para que no pases al lado oscuro, ¿no? Ok. El 3-3-3, esa sí la apliqué ya como que a mis 30. Ya estoy un poquito más estable económicamente, ya estoy haciendo buen dinero, etcétera, etcétera. Ya no es tanto que, este, la presión que tenga que ahorrarme mi 80%, simplemente ya lo dividí en 3-3-3. Ok. Y ahora sí como que en mi crecimiento personal, profesional y network. Ok. Entonces, de esa manera, yo ya no, yo, es que dividí a mi tiempo. Entonces, dije, ok, ya no voy a sacrificar, como que monetariamente, pero más bien voy a sacrificar mi tiempo. Ok. Y mi tiempo. Perdón, ese del 3-3-3 es para el tiempo. Sí. Ok. Eso lo hice para el tiempo, porque, pues, al principio, sí tienes que ahorrar feria y tienes que ser muy consciente, ¿no? O sea, ya deberías de tener esa disciplina para poder usar el 3-3-3, porque ahorita ya no estás ahorrando tiempo, ahorita ya tienes que ahorrar tu tiempo. Digo, ya no estás ahorrando dinero, ahorita estás ahorrando tu tiempo. ¿Cómo lo vas a manejar tu tiempo de la mejor manera posible? Porque al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Sí. ¿O qué es lo que estamos buscando? Tiempo. Correcto. No, o sea, no estamos buscando el dinero. Si estás buscando el dinero, muy mal. Sí. Buscan el tiempo, el tiempo para estar con su familia, tiempo libre para viajar, tiempo libre para hacer las cosas que les encantan. Pero para poder llegar a tener ese tiempo libre, pues, ocupa ser un poquito de, ahora sé que libre financiadamente, o por lo menos hacer que tu dinero, pues, trabaje para ti, ¿no? Correcto. Entonces, los vamos a separar en esas tres. Personal, porque siempre hay que tener su tiempo personal. Es muy importante pasar tiempo con tu familia, tiempo contigo, tiempo con Dios. Ya sea tu manera, ¿no? Profesional, pues, siempre tienes que estar también enfocado en tu meta, en tu trabajo, en todo lo demás para poder seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Y le dedico también tiempo al network. Al tiempo al network, porque yo creo que el network es una de las cosas más increíbles y donde puedes obtener muchas más oportunidades y donde puedes seguir creciendo y donde puedes encontrar con personas en tu mismo entorno. Y ahora es como que tienen el mismo chip y puedes lograr muchas cosas cuando conoces a las personas indicadas. Eso me lleva a una pregunta de alguien a lo mejor que no está en ese entorno, o sea, como qué estrategia le podrías dar tú que le pudiera funcionar. De que, ok, a lo mejor ya tengo mi 66, o sea, del 3-3-3, ya tengo el primer 3-3, ¿no? Pero vamos al tercero, del networking. ¿Cómo le podría hacer para involucrarme más? O sea, a lo mejor soy más introvertido, o sea, a lo mejor, este... Pues mira, aquí te... aquí te... aquí me funcionó mucho que lo que les estaba comentando en los 20s. Yo echaba mucho desmadre. Ok. Y hacía muchas fiestas en mi casa y todo lo demás. Obviamente crecí, ellos también. Pero, pues, gracias a las redes sociales y todo, pues, ahí están en redes sociales. Se convierten en tus amigos virtuales, ¿no? No va. Y conforme, pues, vas viendo también... Vas viendo a Sultanito que está taggeado, que a lo mejor esta persona está taggeada. A lo mejor los agregas. Y vas viendo y se convierten en amigos virtuales. Ok. No necesariamente tienes que tener amigos, ahora sí, como que en persona. Sí. Como para poder conectar. Ok. Y poder hacer una alianza. Creo que es el primer paso para un buen network. Ahora sí, como que atreverte y, pues, buscar a las personas indicadas que tú quieres. Que crees que te van a ayudar, ¿no? Que te van a sumar. Y no con el sentido de poder, de aprovechado. O en el sentido de que, ay, me conviene ser su amigo porque me va a ir bien. No, simplemente yo creo que una alianza estratégica es cuando las dos personas ganamos. Y cuando hay un win-win. Sí. Porque si no, lo tomarían como mucho aprovechamiento. ¿No? Entonces, para que vean las diferencias de hacer network de buena fe y de mala fe. También hay que, también. Porque también hay personas de mala fe. Ok. Creo yo. Muy bien. Pablo, pues, hemos hablado de muchas de las cosas, pues, bonitas del negocio y tal. Pero ahorita te pregunto, ¿cuáles han sido como los retos o los desafíos que has llevado, pues, con la empresa, ¿no? En estos cinco años. Me dijiste como desde los 29, que ya andabas ahí con el grupo y tal, ¿no? O sea, pues, mira, bastantes. Yo creo que no podemos contar los éxitos sin contar así como que los fracasos. Yo he tenido bastantes fracasos, pero también hemos tenido nuestras luchas, ¿no? Desde food trucks fallidos, pero por falta de tiempo, porque, pues, andamos trabajando, no le dedicamos el tiempo suficiente. Ok. En otro negocio, a lo mejor porque nos faltaban los, nos querían, este, como que ahora sí como que tomar feria de piso y, pues, no nos dejamos y, pues, nos clausuraron, ¿no? Ok. Entonces, ese tipo de cositas que, pues, uno no sabe cuando, cuando está emprendiendo. O sea, uno es como que quiere hacer todo la regla, quiere hacer todo bien, ya más, un poquito más de este lado, más empresarial. Me ha tocado trabajar con personas que colaboran contigo, luego ya no, se han robado clientes, han trabajado de mala fe. Te digo, entonces, hay cositas que uno, pues, va atravesando que te van diciendo cómo, cómo es que también tienes que comportarte con la gente, este, con quién estás compartiendo tus secretos, tus eventos, tus, tus, ahora sí como que tu visión. Ok. Hay, hay muchas, muchas cositas, este, que han pasado, que han pasado a lo largo, ¿no? Pero, por ejemplo, más o menos como eso. Sí, y eso es inevitable, ¿crees que ya debería, en cualquier emprendedor, ya estar presupuestado como que, pues, va, va a pasar esto, o sea, voy a tener estos problemas o estos errores? ¿Crees que es parte del ciclo natural? Sí, es, es muy normal que siempre pase algo, pero para eso lo pueden prevenir, por eso siempre, pues, les digo, ajá, sueñenlo, escríbanlo y ejecúntelo. Una vez que lo planifiques, es mucho más, ahí creo que hay otra, otra ley por ahí de que, una vez que escribas tus problemas, la mitad del problema ya está resuelto, ya lo escribiste y ya lo puedes ir solucionando. Entonces, mi manera de pensar visionaria es, quiero llegar a este punto, soy como, soy como vision, güey, de los marbles, me imagino que, este, diferentes, este, escenarios y, no, es el Doctor Strange, que se imagina un montón de, 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 de escenarios en la vida y vas cogiendo como que, ok, si me pasa esto, pues, tengo la solución y voy a hacer esto. Si me pasa esto, voy a, voy a tener la solución y le voy a hacer eso. Sí. Y así, y así yo me la paso y esa es mi manera de poder prevenir, a lo mejor, tener mi ABC, ¿no? De, de, de salvavidas, por así decirse. Claro, ok. Es que sí, sí les sugiero que tengan sus salvavidas de problemas. Sí, porque van a pasar, ¿no? Porque van a pasar, así que es mejor que estén precavidos. Inevitablemente. Eh, hábleme también de lo que es para ti la innovación dentro de los negocios, ¿qué, qué tan importante es? Porque leía también por ahí que, que, pues, era algo que siempre, pues, que te apasionaba, ¿no? Estar como que innovando y tal. Es, es parte de, creo que el, el, el humano como tal, eh, siempre está, ahora sí como evolucionando, de cierta manera. Eh, pues, estamos hablando ahorita de la inteligencia artificial, o sea, ya estábamos en la inteligencia artificial, cuando veíamos películas de Will Smith tratando de, de los robots y todo lo, nosotros dijíamos, wow, va a estar en un futuro. Sí. Y ya, nosotros estábamos leyendo que había un robot, ya, ya está haciendo un concierto para la gente, le digo, ¿dónde estamos? O sea, siempre es importante. Es importante de innovar y usar esa innovación que, que sacaron, porque a lo mejor no eres el creador de la innovación, pero puedes sacar esa innovación y aplicarla. En este caso, tenemos, usamos como ChatGPT, o sea, ChatGPT es un claro ejemplo de cómo puedes avanzar tu empresa, este, usando inteligencia artificial, ¿no? Correcto. Entonces, es importantísimo siempre seguir innovando. Sí, Paul, sí, si fueras a iniciarte desde cero mañana, vamos a suponer que no, que no tienes ninguna empresa, este, que nunca has emprendido, pero ya con la sabiduría que tienes hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo iniciarías desde cero mañana? ¿Qué harías diferente? Exactamente. Eh, fuera con, me fuera a jugar golf con ustedes, fuera con, con los empresarios que están por allá, y les diría, ¿qué les duele? ¿En qué les puedo ayudar? Ok. Porque eso, eso resuelve problemas en cualquier ámbito. Entonces, creo que tengo la solución para, y si no la sé, la consigo. Ok, entonces, te involucrarías dentro de tu networking con personas. Sí, como les digo, creo que aprovecharía mucho el networking, porque, como tú les digo, el networking viene en las oportunidades. Ok, claro que sí. Eh, ¿qué habilidades crees que debe tener un emprendedor? O qué aptitudes, ¿no? O sea, eh, entiendo que pueden ser interminables. Sí, pueden ser muchas. Pero, para ti, ¿cuáles pondrías así como, quizá, vamos a decir, el top tres, ¿no? Mira, el top tres que todo emprendedor, a lo mejor debería de tener, es, dejarse de sus chaquetas mentales, y ese miedo al fracaso, y el miedo al, al no. El miedo en general. Ok. Dejarse del miedo. Siempre van a tener miedo. Es cosa de que vayan de la mano con él, y digan, no pasa nada. Porque el miedo siempre va a haber. Sí. Eh, constantemente, ser autodidacta. Ok. Ser muy autodidacta. Aprendan a ser autodidacta. O sea, aprendan si no les gusta la escuela, aprendan a leer, y a aprender qué es lo que me hace falta, qué tipo de herramienta, qué tipo de conocimiento me hace falta, para poder llegar al siguiente nivel. Sí. Sean autodidactas. Sí. No, y en estos tiempos ya toda la información está. Ya está. Es más, si ni siquiera, si no te gusta leer, no importa. Métete a YouTube y lo escuchas, ¿no? Ya está. Es que, como te digo, la información ya está grave. Claro. Pero la gente no sabe, no sabe qué buscar, porque no sabe lo que no sabe. Claro. Se ocupa gente como nosotros para nutrirles de información, y digan, y que conecten, y les haga sentido decir, exactamente, eso es lo que yo estaba buscando. Ok. Voy a investigar más de eso, ¿no? Sí. Ok. Y número tres, eh, network. Ok. Ok. Este, tus mentores, es, agárrate un muy buen mentor, muy buen mentor, y aprende de ellos. O sea, tu círculo, tu círculo de, de información, tu círculo de, no nomás de información, pero si estás trabajando en un área. Sí. Y estás rodado de, de gente, rodado de gente que, pues a lo mejor su, su, su performance no es tan guau. Sí. Y a lo mejor como que la otra bolita son los que tienen la mejor performance. Vete a la otra bolita. Créeme que tu, tu, tu performance va a subir, mucho de calidad, y vas a, y te vas a poder, este, ahora es como que ir subiendo. Ok. Creo que eso es muy importante, saberte juntar con los, con los que sí. Con los sharks. Con los sharks. Es todo. Eh, pues, Paul, ya para ti, terminar, me gustaría conocer más de tu filosofía de vida, digo, ya conocimos mucho, eh, en este episodio, pero, algo que, que puedas compartir con los demás, que tú crees en específico, algo que, a ti como, con filosofía de vida, te haya ayudado, pues, a dar los siguientes pasos, ¿no? Ya. Lo mismo que les dije ahorita. El sacrificio corto para la recompensa larga. Creo que eso lo pueden traducir en varias cosas, y es muy importante. Entonces, yo, 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 yo les diría eso. Siempre vayan por ese sacrificio corto, para que vayan por esa recompensa larga. Buenísimo. Pues, mi estimado Paul, eh, no me queda más que agradecerte, pues, haber acompañado el día de hoy en este episodio número 52. Eh, nos gustaría también por ahí que nos compartieras tus redes, si alguien le quedó duda de algo, necesite de tus servicios, o si tus redes personales también son públicas, pues, adelante, las redes de tus empresas. Eh, me pueden encontrar en Instagram, como Paul Wallas Oficial, pueden encontrar nuestra empresa de Grupo Wallas, como Grupo Wallas CI, y, eh, de ahí mismo pueden encontrar lo de la incubadora digital. Excelente. Pues, nuevamente, gracias, y a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, o escuchando, este fue el episodio número 52, con Paul Wallas. Gracias, gracias, gracias.